El mensaje del señor presidente esta mañana es que, pues, se continúan con los trabajos de la administración desde un principio y se va a dar apoyo por supuesto a todo, pero con más ganas, con más energía, con más intensidad a proyectos como este. Es tan importante contar con este banco de datos, como ya lo mencionaron anteriormente, y sobre todo porque va a apoyar con el elemento concreto. Es una información, ya es un producto científico, ya producto de una metodología. El diagnóstico municipal joven no solamente consiste en un levantamiento de datos, sino también en una reflexión y análisis de estos. Es por ello que en conjunto con otras dependencias que se les solicitó información y otros grupos organizados, entes públicos y privados, también se les va a solicitar la información para que a partir de los datos que recabe el Instituto Municipal de la Juventud, en colaboración con las otras y demás dependencias, se puedan homologarlos y llevar a cabo ya una publicación en la cual se arrojen líneas de trabajo.